El capítulo 6 de Emanuel Barocet, Marcelo Boado y Alfonso Márquez Perales nos habla sobre las medidas de estratificación social, perspectivas comparadas entre Europa y América Latina. En total tienen 20 minutos. Buenos días. A nosotros nos ha tocado hacer el capítulo de la comparación de estructuras sociales entre Europa y América Latina. Cualquiera que haya comparado países que son, en cierta medida, diferentes, se encuentra con una problemática gigantesca. En primer lugar, porque a nivel político hay una historia consolidada de comparación entre Estados Unidos y Canadá, entre los países europeos y entre los países, por ejemplo, del este de Europa. Pero esa unión política o esa comparación política no es posible hacerla con los países latinoamericanos y con los países españoles. Por otro lado, tampoco tenemos grandes encuestas en Latinoamérica que hayan sido integradas en encuentras internacionales y nos permitan comparar ad hoc un conjunto de países, como por ejemplo se hace con la International Social Survey o demás encuestas. Y por otra parte, yo creo que la mejor comparación que puede un investigador dar cuenta es la investigación a nivel teórico. O sea, yo tengo un problema teórico y estos son los países que me sirven a mí para resolver mi problema teórico. Nosotros no tenemos ninguna de esas tres posibilidades. En consecuencia, nos vemos con unas grandes lagunas. Por otra parte, después del quilombo de Chile y después de mí mismo, que soy un quilombo, pues entonces esto no es un working in progress. Y entonces no hemos terminado el trabajo y el trabajo todavía está por terminar. De todas maneras, básicamente lo que nosotros queremos hacer es comprobar si existe una convergencia entre los países latinoamericanos y los países europeos en términos de estructura social. Cuando hablamos de convergencia, no hablamos de convergencia en el tiempo, sino que lo que queremos hacer es un estudio cross-sectional. Es decir, a ver, son las proporciones de cada clase social. ¿Son similares o son distintas? Y una vez que podemos responder a esta pregunta, podemos pasar a otra pregunta, que es, bueno, si somos miembros de una clase social en un país y en otro, ¿tenemos las mismas oportunidades vitales? ¿Tenemos las mismas condiciones de empleo? ¿Tenemos las mismas condiciones materiales o no? Esto plantea un poco o tiene que ver mucho con lo que se llama la constante de Treiman. La constante de Treiman lo que viene a decir es que ocupacionalmente los países, o en términos de clase social, los países no son muy diferentes. Es verdad que existen ciertas anomalías, como por ejemplo en Latinoamérica, como bien ha dicho Agustín, existe un trabajador informal que numéricamente es muy limitado en España, pero básicamente casi todas las categorías se ordenan de la misma manera en la India, en Pakistán, en Albania y en Colombia. Y eso es lo que se llama la constante de Treiman. Y nadie, hasta ahora, nadie ha rebatido la constante de Treiman. Bueno, nosotros vamos a comparar dos continentes muy diferentes y vamos a ver cómo podemos dilucidar esta convergencia o divergencia. Bueno, hemos cogido Chile, hemos cogido Argentina, hemos cogido Uruguay, Finlandia, en la parte de Europa Finlandia, Inglaterra, Francia y España. O sea, dentro del ámbito europeo conseguimos una diferenciación entre países bastante grande, ¿no? Tanto a nivel de estado del bienestar como la literatura de varias edades del capitalismo o otro tipo de literaturas que se han dedicado a la teoría de la modernización misma, que se han dedicado a clasificar países. De todas maneras, tenemos todos los países dentro del que entrarían también, se quedarían fijados dentro de lo que sería el capítulo 2, con el neopatrimismo fuerte de Finlandia, el modelo mediterráneo de España, el modelo estatista de Francia... ¡Ay, perdón! Si no, no cambia, ¿eh? Si no haces eso, no. El modelo estatista de Francia, el modelo liberal de Chile y de Gran Bretaña y el modelo latinoamericano de Argentina y Uruguay. ¿Sí? ¿Esto está ahí? ¿Pero no pasó la cuestión? No, 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 a la derecha. ¿A la derecha? ¿Esta? ¿Paso? Sí. ¿Dime? ¿Paso? Sí. Sí. Bueno, uno de los primeros puntos de partida que uno tiene que hacer cuando comienza con este trabajo y que ahora, por suerte, como yo digo siempre, hay muchos mejores datos que cuando empezaron a hacer teoría nuestros clásicos, fue recoger las tendencias de distribución de la población económicamente activa ocupada por grandes sectores. Es decir, seguir la idea de Colin Clark de ver los tamaños de los sectores primario extractivo, secundario, industria manufacturera, energía, transformación en general y el sector de comercio y servicios. Allí tenemos los ejemplos de todos los países que participaron de alguna manera en Incasi y tenemos, primero, se ve en la lectura arriba, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y México. Están encuadrados los países que vamos a trabajar con mayor detalle y, en el caso de los países de Incasi, nos falta la inclusión de Finlandia porque no obtuvimos los mismos datos del Madison Project. Pero también tenemos seleccionados tres de los cuatro que se van a tratar, que son España, Francia, Gran Bretaña, pero también está Italia. Ahí en el color azul ustedes ven lo que es el tamaño del sector rural. En el color naranja ven lo que es el tamaño del sector secundario y en el color gris, y sin que eso sea una ironía, ven el tamaño del sector terciario. En realidad lo que quisimos ver en un lapso de 60 años es la evolución, la perspectiva de evolución que tienen estos sectores, que de alguna manera articulan o están indicando el tamaño del sector productivo que sostiene a las clases sociales, cómo ha evolucionado en los diferentes países. Si bien vemos que en casi todos los países ha habido un crecimiento importante del sector terciario y en casi todos ha habido una importante desruralización, la desruralización es mucho menor en Brasil y en México y en general en los países latinoamericanos que en los países europeos. Y si bien en los países europeos hay una observación crítica, en particular en Francia y Gran Bretaña, pero también en algunos otros sobre la desindustrialización, nosotros vemos que comparativamente la desindustrialización es mucho más fuerte en la Argentina y en el Uruguay que en los países europeos. Son industrias diferentes, por supuesto, son industrias diferentes, no lo vamos a detallar ahora aquí, pero vemos que la transición hacia el sector terciario es muy temprana en los países latinoamericanos y en especial en Argentina y Uruguay más que en Brasil o México. Esto sirve de alguna forma para contextualizar los modelos que indicaba recién Fito. A ver, pasa. A ver, pasa también un poquito. Sí. Otra. Bueno, aquí está la estructura de clases sociales en Europa. En Europa está claro que hay una gran diferencia respecto a España con el resto de los países europeos. O sea, la clase de servicio española es mucho más reducida que la del resto de Europa. Europa cuenta con menos directivos y cuenta con menos profesionales que el resto de Europa. Y eso hace que el trabajo cualificado, o lo que se llama el match, ¿cómo se dice? El matching entre la formación y empleo sea una labor tan difícil. Y me da cuenta que, por ejemplo, Finlandia tiene un 40% de clase de servicio. Con un 40% de clase de servicio uno ya piensa incluso si este sistema es válido, si la clasificación de clases sociales, la IGP es válida, porque prácticamente casi la mitad de la población son clases de servicio. Después España tiene otra particularidad y es que tiene una pequeña burguesía bastante elevada. Y daros cuenta que me es imposible en la European Social Survey, me es imposible... El número de empleados está codificado por niveles. No está codificado, digamos, de forma individual, sino por niveles. Entonces, aquí solo puedo meter... Aquí la pequeña burguesía está infravalorada. Normalmente es más grande y hay más diferencias cuando utilizas, por ejemplo, una encuesta como la encuesta de condiciones de vida u otra. O sea, tenemos una pequeña gran burguesía. Italia tiene también, por ejemplo, una pequeña gran burguesía, pero la diferencia que hay entre España e Italia es que Italia tiene muchas pequeñas empresas que tienen más de un empleado y menos de nueve. Y, en cambio, nosotros tenemos muchísimos más autónomos que empleados de uno a nueve. Con lo cual, nuestra pequeña burguesía también es una pequeña burguesía de pequeña a pequeña, o mucho más pequeña que la de Italia. Por otro lado, tenemos un montón de trabajadores sin cualificar, un 33%, similar a la de Gran Bretaña, pero hay que tener que... El sistema liberal de Gran Bretaña también produce muchos pequeños... Muchos trabajadores no cualificados y, por otro lado, también existe el, digamos, la pequeña... En el norte de España, el pequeño sector agrícola o el pequeño propietario agrícola y, en el sur de España, el jornalero o el trabajador agrícola, todavía tienen un volumen superior al de otros países de nuestro entorno. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la estructura social masculina y la estructura social femenina? Bueno, pues, básicamente, la estructura social femenina hay un tanto por ciento altísimo... Si podéis pasar. Un tanto por ciento altísimo de la clase 3AB. La clase 3AB son las mujeres que trabajan de atención al público y que trabajan en puestos administrativos. Fijaos, en España es un 20%, en Francia es un 23%, en Gran Bretaña es un 26% y en Finlandia es un 16%. O sea, es una clase, salvo en Finlandia, llega a unas proporciones muy, muy, muy grandes. También, también, la clase no cualificada, la 7A, es bastante grande y, en términos, se puede decir que, bueno, que existen divergencias sexuales tremendas y existen divergencias por países tremendas en cuanto a la proporción de clase social. Sí, nosotros seguimos también la exploración en estos tres países de América Latina aplicando algún ajuste que habíamos hecho ya en un trabajo con Solís que permite corregir la localización de algunas categorías ocupacionales en el esquema EGP. Esta reducción a seis categorías advertimos que tiene alguna dificultad para América Latina porque reúne, ¿verdad?, en las clases de tipo rural para un continente que, como ya vimos, si bien tiene un avance la de ruralización, todavía el sector rural es muy grande, colapsar, por la característica de los datos con que contábamos, introduce una varianza y unas dificultades importantes para tratar la categoría 4C más 7B que trata, ¿verdad?, en América Latina, no en el caso de Uruguay, que serán menos de un 10%, pero en Brasil, México y Chile son muchos más. Lo que nosotros vimos y observamos en la segmentación por sexo biológico es los lugares de llegada o de destino, o sea, cómo se distribuyen las oportunidades. Pásame uno. Entonces, ahí tenemos la opción, estuvimos viendo la opción de los varones y ahora estábamos viendo la opción de las mujeres. Como vemos, en la cumbre no habría sustancial bloqueo en términos de las proporciones. Es mayor la proporción de mujeres que de hombres en casi todos los países, especialmente en la Argentina. Y vemos que también la concentración de los hombres está de manera mucho más notoria que en el caso de las mujeres en el sector manual calificado en los tres países. Y en el sector de trabajo rutinario, no manual, la participación de ambos sexos es importante, pero las mujeres llevan una ventaja prácticamente de dos a uno en todos los países. Y es un poco más equilibrada la presencia en la clase de trabajadores no calificados manuales. Allí no hay sustanciales diferencias de participación. Esto podría conducir o inducir a una reflexión en la cual no habría en este momento una segregación por sexo que discriminara a las mujeres. Eso ya se viene observando en algunos estudios de género. Sin embargo, esta es una visión incompleta. ¿Por qué? Porque estuvimos analizando la participación de las clases discriminando por sexo la participación de los deciles. Y allí se ve claramente que las mujeres de la clase alta participan en los dos deciles más altos en menor proporción que los hombres. Quiere decir que los hombres en el decil más alto, en la clase más alta, ganan más que las mujeres, considerablemente más. Ese es uno de los lugares donde encontramos un hueco, digamos, de aparente contradicción. Es decir, si uno solamente mira las clases, no ve, considera que la brecha estaría siendo solucionada. Sin embargo, hay un rezago, no lo están viendo ahora acá porque ese cuadro lo tenemos en el paper, y encontramos que efectivamente hay un rezago en términos de deciles, en la composición de los deciles de ingreso. Eso es importante para tenerlo en cuenta y la situación es diferente en el caso europeo. Es decir, en el caso europeo, la participación de la clase más alta, que también hay una composición de mujeres bastante importante, es más equilibrada en términos de la composición del último decil. Entonces, ahí encontramos uno de los aspectos de la brecha de género que atraviesa las clases sociales importante, que merece ser examinado con mayor detalle. No sé si... Bueno, básicamente, una vez que terminamos con las proporciones, lo que intentamos averiguar son cuáles son las oportunidades vitales de cada clase social. En consecuencia, lo que analizamos son los deciles, después analizamos los niveles educativos y después analizamos las condiciones en el empleo, como el tipo de jornada, el tipo de contrato o la antigüedad en el empleo y si tiene las posibilidades de prospect, las posibilidades de promoción en el empleo. Con esas variables, básicamente, lo que intentamos hacer es, si el sistema, si el IGP funciona de la misma manera que funciona en Europa que en Latinoamérica, pues, si intentamos hacer un análisis clasificatorio con las variables que definen las oportunidades de vida, pues formaremos grupos y cada uno de esos grupos será muy semejante a cada clase social. Es decir, si yo, por ejemplo, un análisis clasificatorio, sumo los deciles, sumo la educación, sumo la seguridad en el empleo, sumo la promoción en el empleo, el tipo de contrato y la duración del contrato, pues me salen una serie de clases, una serie de clases latentes, no un análisis de clases latentes. Esa clase latente deberían de ser las seis clases que yo he utilizado. Si me dan un número distinto en Latinoamérica que en España, pues, obviamente, significa que ahí no puedo hacer una analogía, que no puedo hacer, no son, el orden no es simétrico. Y si el orden no es simétrico, pues, obviamente, el esquema no vale. El esquema de clases no vale porque estamos trabajando con distintas categorías. Hay una categoría que puede existir en un continente y que no existe en otro. Hicimos el análisis de clases latentes y el análisis de clases latentes, pues, prácticamente, nos decía que a nivel de Europa, el esquema de EGP funciona perfectamente. El EGP funciona perfectamente. Y en Latinoamérica todavía no hemos realizado el análisis porque tenemos problemas para estandarizar las variables, pero, sin duda, lo haremos en un futuro reciente. Bueno, este es un trabajo en evolución. Nosotros exponemos hasta aquí, pero estamos elaborando otros materiales que tienen que ver con los niveles educativos, su distribución por género y otro conjunto de variables que ha sido complicado armonizar porque no existe, a nivel continental, sí, sí, el mismo tipo de proyectos de la Europea en su llorzada. Muy bien, hasta aquí el trabajo concluido.